¿Cómo definir ese extraño sentimiento? Maravilloso, dominante. ¿Cómo voy a atreverme a llamarlo amor si soy capaz de controlarlo? Este es el retrato que no llegué a terminar. ¿Debo estar diferente? No. Me vienen tantas cosas a la cabeza. ¿Cuándo vuelven papá y mamá? Pasado mañana después de comer. Tengo unas ganas de verles. Y de verte a ti, te he echado de menos. Gracias. Yo también a ti. ¿Y qué has hecho durante este tiempo? ¿Has dibujado mucho? No. No he conseguido centrarme. ¿Por? He estado estudiando. ¿Y tú qué tal? Bueno. Trabajando en una empresa de informático en Barcelona. El día ha pasado demasiado rápido y cómo decírtelo. Repaso las palabras que quiero decir en silencio. Acostumbrando los labios a pronunciarlas. Hemos mantenido tantas conversaciones en la mente. Nunca es fácil decirlo por el miedo a perderte. Te encuentro en el silencio. En las palabras. En el azar. Nunca es fácil decirlo por el miedo a perder. En el azar. Me vienen tantas cosas a la cabeza. Por el miedo a perderte. Te he echado de menos. Tantas conversaciones en la mente. He sentido muchas cosas desde que te fuiste. En las palabras. Traspasas mi piel con todo lo que haces y eres sin ser consciente. Todavía tienes las cosas donde las dejo. ¿Cuándo vuelven papá y mamá? Nací cerca de ti para estar segura de encontrarte. Te he echado de menos. El tiempo nunca había sido así. No ha cambiado nada. Ya es mañana. Tengo muchas cosas que decirte, Celia. No sé qué te va a parecer todo esto, pero... Pero es importante que me dejes hablar. Mar, soy tu hermana. Y puedes contarme lo que quieras. Te quiero, Celia. Y yo también te quiero. Me refiero a que... Me gustaría pasar la vida contigo. Estoy enamorada de ti. No espera. Celia, no... No te vayas. Tranquila, Mar. Y dime la verdad. Esa es la verdad. He sentido muchas cosas desde que te fuiste. Busco en mi interior y... Y solo te encuentro a ti. En todo lo que veo, en... En todo lo que hago y en... Y en todo lo que planeo hacer. Pero no puede ser, Mar. No lo ves. Y sabes que te quiero. Y que siempre te voy a querer... Pero... Pero no así. Así no, Mar. ¿Qué van a decir nuestros padres? ¿Cómo va a influenciar todo esto en nuestra vida, en nuestro trabajo o en nuestro futuro? ¿Y no te da repulsión? ¿Y no te da repulsión? Repulsión. Por sentir algo así. Por verte de una forma especial. No, siento... Vale, vale, ya basta. No siento repulsión. Esto es importante, Celia. No nos pueden juzgar. No me importa lo que tú sientas. Si no te gusta, no puedo hacer nada. Pero no lo hagas por la gente. Que seamos hermanas solo implica que... Que hemos sido criadas por las mismas personas y que hemos tenido una vida muy parecida. Pero tú tienes tu forma de ser y tu forma de pensar y yo tengo la mía. No nacemos con ello y esto es lo que enamora. Así que... Si me quieres, no veo nada malo en ello. Mira, Mar, yo no quiero hacerte daño, pero es que no te quiero. Ni siquiera te has parado a pensarlo. Pero es que si no hay nada que pensar... Mira, yo no sé qué esperabas que pasase, pero... Pero no va a pasar. ¿Y ahora qué? Mira, me gustaría que recuperásemos el cariño, pero... Pero es que ya no sé ni cómo eres. Sí, sabes cómo soy. Nadie puede saber lo mejor que tú. ¿Qué te piensas que me gusta sufrir? ¿Que me gusta pasarlo mal? He estado pensando en todo lo que nos podrían decir. Y puedo rebatir con todo ello. Porque eres tú la persona con la que quiero estar. Eres tú la persona que me llena. Mira, solo te pido que... Que entiendas... Lo que siento por ti. Y que luego decidas. ¿Y si fuese...? ¿Y si fuese...? ¿Y si fuese...? ¿Un chico que hubiese ido a la misma clase que tú y os conocierais desde siempre? Coge mi mano. Póntela sobre tu mejilla. ¿Puedes sentir mi mano? ¿Podrías diferenciar mi mano entre otras manos? ¿Saber cómo soy? ¿Sólo podría saberlo por mi forma de moverla? ¿O acariciar? Pero si dejo la mano muerta... Y eres tú quien la mueve... No me ves a mí. Sino a un cuerpo. Una piel. El cuerpo me vino dado. Así que no me representa. Solo mi forma de moverla y acariciarte me representa. El cuerpo es un instrumento. Y no me he enamorado de él, sino de ti. Como dos almas que se enamoran. ¿Qué pasa? Delia, eres tan buena. Eres muy buena. ¿Pero cuánto tiempo llevas así, sintiendo todo eso? Cada día. Ojalá pudiera evitarte sentir eso. Yo no te quiero hacer daño. Pero te has metido esta idea en la cabeza y no has parado hasta justificarla. Pero tienes que ser realista, Mar. Las cosas no se ven así. Pero si tú sientes lo que yo siento... Tienes tantas ganas de querer. Y de que te quieran. Que me ves a mí como... Como una posibilidad. Buscas excusas. Buscas excusas como yo hacía al principio porque tienes miedo. Miedo de sentir algo, miedo de que todo esto sea verdad. Mírame la cara y dime que lo que sientes no es verdad. No puedo hablar contigo, Mar. Delia, no te vayas. Así no... No hablaré. Da igual. Tratarías de convencerme con la mirada. Ni te miraré. Da igual. No estarías pensando. Toda la casa lo está pensando. Recordándome una y otra vez de los buenos momentos. Todos aquellos que me han faltado allí. Y no quiero pensar en volver. Y no quiero estar en ninguna parte. ¿Qué querías? No habéis sentido nada igual. Quizás no tenéis capacidad de amar. Yo al menos la tengo. De la persona que creéis equivocada pero la tengo. Amo. Si veis mal lo que siento es que no amáis. Personas que aman luchando contra personas que aman. Imposible. Ven. Échate aquí a mi lado. Quédate aquí entre mis brazos. y luego vamos a dormirnos. Y luego vamos a dormirnos. No creo que yo pueda dormir. Tendría que haber sido más comprensiva. no. Pero no puedes ser mal. ¿Sabes? Soy feliz por sentir algo así No sabía lo que era, pero... Pero no quiero molestarte con ello No quiero que te moleste ¿Qué tengo que hacer para que salgas de mí? Dímelo tú ¿Qué ni siquiera quieres que te tenga dentro? No lo sé Nunca he sentido algo así ¿Te vas? Solo me quedaré si no volvemos a hablar de lo de ayer Vine aquí buscando una familia Pero yo no pude ser Y me siento tan sola Feria, ¿sabes que puedes contar conmigo? Y no te acerques Lo nuestro no va a ser Solo te acostumbraste a mí Estuve contigo desde que naciste Y quizá por eso no sabes la diferencia que hay entre estar sola O estar conmigo Y de eso tengo yo la culpa Y no somos una, Mar Tienes que aprender a estar sola Pero para ello tendrás que ser más fuerte Decidida Valiente Y pensar por ti misma Si estamos juntas no podrás sobrevivir Te necesito sí, te admiro y te amo ¡Que no es amor! Y quédate con todos los recuerdos buenos porque estás enamorada de ellos Y que sepas que no vas a tener ninguno más Porque es que yo ya no puedo ser la misma Celia, por favor, quédate Déjame hacer lo que pueda para asegurarme de que eres feliz Déjame ayudarte en las cosas malas aunque te bastes por ti misma Solo seré tu hermana y trataremos de tener lo de antes No, no diré nada más si no quieres Eres la persona con la que quisiera pasar la vida De alguna forma aunque no quieras pasarla conmigo yo la pasaré contigo Porque siempre te tengo presente en el pensamiento, en la emoción y en el alma Las cosas banales funcionan y funcionarán siempre Para que hables conmigo Pero lo real, lo incallable, no debe existir entre las dos Porque si no te desvaneces ¡Gracias! 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 Te quiero Celia y yo también te quiero Me refiero a que… me gustaría pasar la vida contigo que estoy enamorada de ti No, no, no. No, no, no. No, no, no.